De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Terminamos, penúltimo, penúltimo día, penúltimo día Pensamos que íbamos a llegar acá Pensamos que nos falta un día para completar este 2020 Que la gente dice que ojalá pase, que no nos acordemos de él A lo mejor podemos decir gracias 120 Porque nos ayudaste a reencontrar nuestra vida Nos ayudaste a reconocer que somos nada Que el dinero, el poder nos sirve Pero nosotros no nos entendemos Y recordemos que el Señor vence Y recordemos que si él ha permitido las cosas para ayudarnos Pero somos cabecita dura Así que gracias Señor Y veamos que nos dice esta maravillosa palabra En el Salmo 120 Mira el título Líbrame Señor de los labios que mienten Mira el título Líbrame Señor de la mentira ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás pues Pero nosotros ni siquiera lo recordamos No, eso no hay que nombrarlo Por eso mentimos Por eso nuestra vida es una vida de mentira Que es tanto Que a veces nos creemos la mentira nosotros mismos Y mira lo que nos dice En mi angustia invoqué al Señor Y me respondió Señor Líbrame de los labios que mienten Y de la lengua que traiciona Palabra de Dios Estoy leyendo Señor Líbrame de los labios que mienten Y de la lengua que traiciona Aquí tenemos el chisme Hermano, hermano querido Tenemos el pelambre Tenemos el destruir Tenemos la envidia Tenemos los celos Que queremos surgir Surgir Y hacemos y destruimos los demás Así que si somos Ahí Mentiritas No, si una mentirita Hermana ni se nota No, hermana Es una mentira piadosa ¿Cómo le vamos? Hermanita querida Hermanito querido No existe mentira piadosa Ni mentira chica Existe la mentira La mentira Y el padre La mentira Es Satanás Cada vez que tú mientes Chico Grande Bondadosa O llámale apellido Que tú quieres Satanás Es tu dueño Está mandando Satanás Tenlo claro Tenlo claro El problema es que nosotros No lo queremos hablar No, qué sé yo Y por eso Vivimos en un mundo De mentira En un mundo De engaño Que yo hago lo que quiero Y acomodo las cosas A mi pinta Esa es la estrategia Esa es la estrategia de Satanás Hermano, hermano querido ¿Ya? Y veamos qué nos dice Hoy día Nuestro librito del padre Ah, mi hijo Manuel De los cinco minutos El Espíritu Santo Y dice Un poquito lo que estuvimos viendo Ah, que tú eres la luz La Navidad eres tú Que es la luz Dice El Espíritu Santo Es luz Eso significa muchas cosas La luz Es también necesaria Para caminar Para ver el camino Para saber a dónde vamos Si alguna vez Hemos tenido la experiencia De caminar a oscuras Perdidos Y desalentados Sabemos lo que significa la luz Y cuando aparece Una pequeña claridad Que nos orienta La amamos Y la agradecemos El Espíritu Santo Es luz Él nos hace descubrir Por dónde tenemos que caminar Y hacia dónde tenemos que ir Cuando lo invocamos Con sinceridad Él nos ilumina Para tomar las decisiones correctas Así es, hermano, hermano querido Ojalá Que en este fin de año En Chuyri mañana Veamos Cuántas veces No le hice caso A esa luz Del Espíritu Santo Cuántas veces No le hice caso Al Señor Que yo le decía Señor Vamos, ayúdame Pero me mostraba Lo que a mí no me gustaba Lo que yo consideraba Que no Y no le hacía caso Cuántas veces Después la leí Y le dije Señor ¿Cómo es posible? Mira lo que me pasa Pero si no hiciste Lo que el Señor Te decía Que muchas veces Es dejar Tu gusto Es dejar Tus opiniones Es dejar Lo que tú quieres Por el bien Del otro Por lo que quiere El otro Pensemos Cuántas veces Y piensa Le hice caso A la luz Del Espíritu Santo No Y otro lado Todo lo que hiciste Cuando seguiste Los pasos Del Señor Amén Amén Así que En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Jesucristo la escuchó Y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María les pedía Hagan todo lo que Él diga Y María les pedía Hagan todo lo que Él diga Hagan todo lo que Él diga Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza Cual es tu necesidad Ya su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita El milagro de Cana Trae todas tus tinajas Para que Él haga el milagro Y sé fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que Él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos El milagro ocurrirá Y María Hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Haz todo lo que Él te dice Gracias.